muy buenas a todos en especial a la gente del grande emplario como siempre bienvenidos un día más a un capítulo de diablo 2 resurrected esta vez no tenemos nada que hacer en nuestra campaña ya derrotamos a Val ya nos han dado el título de exterminador pero bueno hemos vuelto al nivel normal al acto 1 no estamos en pesadilla no os asustéis porque vamos a hacer el bonus track yo creo que todo jugador de diablo debe entrar ahí y es hacer una visita a las famosas vacas para ello necesitamos bueno aprovecho antes de nada las recompensas de Val que no las mostré en el capítulo lo único que merece la pena es esta lanceta de Krintith que nos da ese extra de fuerza y de destreza que puede venir a lo mejor bien para una encicera que necesite ese esas poquitas stacks para equiparse otra cosa en fin de todas maneras es ataque alto 7 y 19 para nivel 10 también es un buen arma para un personaje por ejemplo un paladín una asesina que vaya con armas y no con garras le puede venir bien vale un bárbaro de doble doble arma en fin sin fin de posibilidades pero bueno era lo único que merecía la pena luego también las botas pero recordad que mis botas eran una auténtica mierda eran azules y esto es lo que me ha salido así que directamente me las pongo recordad que además son unas botas buenas porque tienen probabilidad de encontrar objetos mágicos y estas cosillas se valoran para luego un personaje de chance vale recordad que durante toda la aventura lo único que de lo único que me ha aprovechado con el druida es de lo que me ha ido cayendo es decir todo este inventario que veis aquí tanto runas como piedras ha sido todo lo que me ha ido cayendo a lo largo de la campaña vale tenemos por aquí bueno el pico de tanques la media luna sangrienta el mana que lo tenías por aquí el reto de saikon este casco que me daba más tres a la fisura esta armadura que me la jorge yo a base de piedrecitas como veis por un anillo un poco cargoso de 5 de energía pero bueno 24 manas según el nivel y está este escudo esta tarta de 44 por ciento de bloqueo en fin lo dicho estamos en el acto 1 para ir al al corral de las vacas vale el nivel oculto de las vacas para ello necesitamos el cubo cadáver de huir obviamente dicho en en tristán vale allá después de tocar las piedras del campo pedregoso y luego necesitamos un tomo esto si tenéis muchos pergaminos metidos en el vuestro pues nada vais a comprar otro a cara porque el tomo se va a destruir vale así que nada lo como veis aquí ya se activa el botón de transmutar le damos a transmutar y aquí tenemos nivel secreto las vacas esto lo tenéis que abrir en el acto 1 vale aquí si intentas en el 5 os va a decir que no puede y bueno es un portal rojo esto ya los hemos visto que nos llevaban al infierno algunas fases así de estas sobre todo extras también había un portal rojo que nos lo habré tirá él para llegar a harrogat otro en la represión del odio pero bueno ahora lo que vais a ver pues no tiene ningún desperdicio este es el famoso nivel de las vacas un extra que se metió en diablo 2 y que se fue aprovechando para luego hacer subidas de nivel esto en multijugador es muy común que tengáis partidas únicamente por su nivel de las vacas vale aquí tenemos que buscar al rey de las vacas hay objetos que sólo salen en este nivel y bueno nivel secreto de las vacas chicos y aquí tenéis a los bovinos del infierno remasterizados así se ven ahora lo veis están bastante más mazas no nos cuesta excesivamente la dificultad es un poquito mezcla no es superior al acto 5 como podéis ver no sabría decir es una mezcla porque hay veces que sí que son un poquillo más poderosos pero por lo demás si os habéis pasado el juego podéis hacerlo perfectamente bueno de hecho tenéis que pasar el juego normal para poder desbloquear esto pero bueno como veis los rebaños van cayendo dificultad normal recordad que estamos no supone tampoco una locura es casi más pues un poco de diversión donde empieza el reto es en pesadilla y en pesadilla el nivel de las vacas ya es otra cosa así que mira por aquí abajo he visto que tenemos el corral vamos a ir por la parte de arriba como veis es una temática del acto 1 así con sus zonas verdes y demás y bueno una zona cerrada aquí hay arpías y nuestra fisura que ya viste se estaba la tuve que mejorar para hacer frente a val y ahora pues ya me vino bastante bien de hecho pega pega bastante a los minions como podéis ver además estos rebaños que te vienen juntitos recuerdo antiguamente con un colega con un gengis que bueno nos dedicamos a entrar a las partidas a intentar juntarlos de hecho si las llamamos caubis caubis gel 1 caubis 0 1 tal para que entrase también gente y bueno nos dedicamos a juntar rebaños así los vais así juntando tiqui tiqui ven 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 por aquí con el riesgo que conllevaba eso hasta juntar una auténtica barbaridad y luego ya pues le damos caña con un paladín yo con una amazona pero bueno momentos de diversión que se recuerdan de buena forma ya os digo que bueno a nivel normal como veis es relativamente fácil las vacas no suponen un reto muy grande pero luego en pesadilla y en infierno la cosa ya cambia mucho vamos a continuar por aquí vamos a intentar recorrerlo entero más o menos supongo que nos dará el nivel también esos cuadritos que el cuadrito que nos falta y esto bueno pues es una zona donde se usa mucho para para runes para subir de level especialmente en pesadilla para llegar de un poquito más preparados a infierno porque normal ya veis que realmente bueno la experiencia que supone en relación al esfuerzo pues tampoco es es mucho no imaginaos también con más gente aquí tenemos un pefecillo como podéis ver tiene aura de fanatismo que le reparte a todo el mundo ahí lo tenemos estrépito de las tripas bueno aquí en un nivel así con tanto enemigo en mi caso que tengo daño de área por tanto la fisura como las invocaciones que me van protegiendo van haciendo de objetivo también digamos que para este tipo de personajes es más más fácil es más paseo entre comillas pero luego también habéis visto los capítulos anteriores como Val pues se me atragantó bastante en el tiempo o sea tardé bueno entre los dos capítulos unos 50 minutos en bajar desde la cima de Arreat hasta bueno los los espirros de Val y luego el propio Val que sí que el combate quizás fue de unos 25 minutos por lo menos estuve y claro ese es el problema no personajes que son buenos para una cosa malos para la otra decíamos también hace poco sobre los enemigos a partir de pesadilla y sobre todo de infierno no que normalmente tienen alguna inmunidad y eso condiciona que si vuestro daño por ejemplo es puramente de fuego y tienen inmunidad al fuego os coméis los moncos literalmente así que jugáis con más gente o intentáis buscar una dualidad que os saque de la pura en mi caso no tendría mucho problema porque tengo el daño físico de las invocaciones vale y luego el de la en este caso el de fuego que bueno que igual pues lo termino reseteando y me lo hago de viento vale lo que también hemos dicho muchas veces que bueno investigad y luego pues acordaos que Akara tiene ese Restat de habilidades donde os podéis pensar un poquito mejor las cosas o donde a lo mejor pues no os convenía al principio estar ahí por ejemplo una hechicera de rayos al principio cuesta mucho pero os la podéis hacer de fuego para ir mejor o de hielo y luego decidir pues ya a nivel 40, 50 sobre todo para cuando las últimas habilidades ya puedan tener 20 niveles en ellas pues a nivel 50 decir venga pues ahora me reespecializo y ya por fin hago lo que quería hacer desde un principio eso ya como vosotros veáis pero bueno volviendo al tema de antes en este caso es bastante más paseo para un personaje de este tipo daño de área, invocaciones y tal y quizás para por ejemplo un paladín, un asesino, un bárbaro esto se complica un poquito porque al final son muchos enemigos, muchos objetivos y tienes que afrontar todos sin tener así daños de áreas una asesina me refiero evidentemente de golpe de arte marcial y ha caído otro de los jefecillos, cuidado me han puesto ahí en medio y esto nos puede llevar un susto mirad como me ha bajado la vida con un par de hachazos evidentemente para alguien que se tiene que meter a fuego con ellos pues la verdad es que se le puede complicar un poquito vale, vamos a registrar esta parte final y entramos al corral este corral a mi me gusta dejarlo para el final sobre todo cuando estoy jugando yo solo si no pues te tienes que amoldar a lo que haga la gente vale, claro, mi interés es estar cerca para que tengas acceso al botín y sobre todo por la experiencia que te cuente vale, pues creo que ese jefe no me he fijado creo que ese jefe era el rey de las vacas entonces de los rayitos no me ha dado tiempo, he intentado pasar el ratón por encima pero no lo he llegado a ver y al final la fisura se lo ha cepillado y yo creo que por aquí ya hemos pasado quizás nos falta esta parte media que haya por aquí algún otro rebaño bueno, como veis es que simplemente la fisura ya las revienta por aquí quedaba algún rebaño pero bueno, aunque os parezca muy fácil yo os invito a entrar por aquí, a probar y sin miedo porque siempre podéis volver a tristán ver otra pata de will y volver a abrir esto lo podéis hacer todas las veces que queráis lo único que supone pegaros un viaje y pillar los ingredientes, vale, en este caso la pierna y el tomo pero bueno, todo el mundo, si estáis en parte con ellos podéis atravesar el portal y nada, un poco más, entráis, salís, todo lo que queráis en la granja Mumu también es curioso porque aquí normalmente pone nivel secreto de las vacas pero a la entrada te pone esta vez en la granja Mumu bueno, pues con la granja Mumu nos vamos a despedir de esta aventura nos hemos alargado alrededor de 30 capítulos espero que os haya gustado mucho en cuanto a mi druida ¿cuál es el futuro que le daría? pues mirad, lo que hablábamos antes podéis venir aquí con Akara y reiniciar bueno, hay personajes que os dicen cositas porque sale grande de que volváis pero bueno, podéis reiniciar los puntos de estadística en mi caso, ¿qué haría? pues seguramente aquí yo creo que está bastante bien lo único en el árbol de habilidad quizás aquí seguiría la misma estela ¿vale? de hecho vamos a poner aquí uno al oso recordad siempre que con el druida que use la pestaña de invocación las invocaciones cada una da sinergias a la otra ¿vale? el lobo espíritu aumenta el índice de ataque y la defensa el lobo atroz aumenta la vida máxima y el oso pardo aumenta el daño ¿vale? pero todas ellas se van combinando y el daño que veis aquí el oso ahora mismo que mete daño 115 165 pues es el daño ya con todas las cositas la vida que tenga etcétera ¿vale? de hecho lo veis arriba o sea, índice de ataque tiene 350 defensa 170 y vida 1787 eso es por las sinergias de todo esto luego además habría que sumarle el sabio de roble ¿vale? que es el espíritu que nos sube la vida a un 45% a todas las invocaciones y a nosotros que sin él pues la verdad es que no sé cuánto tendríamos ahora no está sí, está aquí bueno, pues 392 vamos a salir un momento para que veáis que este espíritu en concreto pues aquí tenemos 569 ¿vale? sube con creces ese 45% se nota mucho eso sí tened mucho cuidado porque en el momento que perdáis el espíritu os quedáis vendidos con la vida que tengáis ¿vale? el resto de espíritus el corazón del oedno subiría el daño el espíritu de púas sería como unas espinas ¿vale? luego las enredaderas pues también tenéis aquí cositas para recuperar maná a lo mejor os interesa meter un punto por aquí ¿vale? yo la tengo en recuperar vida también tenéis la venenosa que es la que hace daño ¿vale? y bueno luego cambio de forma que evidentemente no lo vamos a no lo hemos utilizado y sería un poco chorra utilizarlo porque aquí sí que tenéis que elegir o elemental o cambio de forma ¿vale? las dos cosas pues bueno no casan ¿vale? ¿qué más? nos ponemos en modo modo hombre oso chicos para terminar aquí nos transformamos y nada este oso seguramente que es más inteligente que el otro en nuestra invocación que ya habéis visto que es más tanque que otra cosa que daño puro si solo se fija en un objetivo bien pero si luego te toca contraval que va variando de posiciones y tal bueno horrible en fin nos vamos a ir sin haber hecho una palabra rúnica ¿vale? y bueno pero poco más hemos descubierto unos cuantos únicos tenemos también símbolo infernal por aquí porque justo nos salió la antorcha para nigromante y nada poco más chicos no me voy a enrollar más espero que os haya gustado mucho esta experiencia a lo largo de Diablo 2 la otra vez hace unos cuantos años lo hicimos con un nigromante explicando un montón de cosas os animo a verla si queréis porque sí que hablábamos más del pasado de cómo del sistema en comercio antiguo de un montón de cosas y aquí nos hemos ido parando más en los detalles de este remase así que nada a todos los que os hayáis visto los capítulos pues muchas gracias de alguna manera me he sentido acompañado con vuestros visionados y bueno que nunca es tarde para echarle un ojo a esta aventura de mi druida en Diablo 2 Resurrected espero que os haya gustado en general la serie que os haya entretenido y si es así pues da echarle un ojo compartirla os suscribís al canal pues os estamos muy agradecidos que nos ayudáis a crecer y nada recordaros que somos tantumplario hay un montón de proyectos pensados para Diablo 2 sobre todo torneos pvp muy interesantes para nivel bajo pero bueno tenemos que esperar que los servidores y todo esto vayan un poquito mejor esperemos que sea pronto y poco más desde aquí pues desperdidme desde este nivel de las vacas tan bonito que hemos hecho y nada nos veremos en futuros vídeos venga chicos hasta pronto